Lin Altamirano, dirigente municipal del PAN, condenó la presunta infiltración que se registró durante la manifestación en la que miles de leoneses exigieron la renuncia de Bárbara Botello y un alto a la inseguridad. El panista señaló que este tipo de acciones corresponden al viejo Peri con un nuevo disfraz. Lin Altamirano negó que el instituto político que dirige el PAN estuviera ni participando ni organizando esta manifestación. Recordó que la convocatoria fue lanzada a través de redes sociales y ahí se aclaró que se pedía que ningún partido político se inmiscuyera como tal. Este es el testimonio de Alfredo Lin Altamirano. Más justo todavía que los ciudadanos se estén organizando incluso para repeler este tipo de artimañas que corresponden al viejo Peri con disfraz de nuevas caretas. Eso lo hacían los porros de Luis Echeverría cuando yo era joven. Eso lo hacían los porros de Díaz Ordaz cuando yo era joven. Y cuando a mí me dicen que ahora tenemos un nuevo Peri, yo digo, será nuevo Peri, pero las mañas son las mismas de siempre. Infiltrar movimientos ciudadanos para tratar de desacreditarlos y sobre todo para amedrentar a que otros ciudadanos se sigan sumando a estas manifestaciones pacíficas se me hace deleznable por parte de quienes hayan pretendido desvirtuar este movimiento. Otro que opinó fue el diputado federal panista Juan Carlos Muñoz, quien dijo que él mismo ha sido testigo de la intolerancia de la administración local. Dijo que el descontrol no solo es culpa de Bárbara Botellos, sino también de los regidores del PRI y del Verde, a quienes señaló como sus cómplices. Bueno, le faltaron los del PAN, que también forman parte de la administración. Escuchemos a Juan Carlos Muñoz, diputado federal. Y no se vale que tratemos de reventar, eso es una intolerancia, es una administración totalmente intolerante y eso es violencia. O sea, la violencia no solo se genera de aquí para allá, también se puede generar de allá para acá, ¿no? Eso genera violencia, pero eso habla simplemente de la incapacidad, es una desesperación. Hay que entenderlos, están desesperados, no hallan la puerta, se les fue la ciudad de control en todos los sentidos, y no hayan cómo recuperarlo. Entonces, todos son culpables, todos son culpables.